Carolina Mejía se la hace al presidente Luis Abinader en plena LA semanal, en su rueda de prensa habitual, allá en Palacio, donde el presidente busca trazar la agenda mediática del discurso político. El presidente busca posicionar ahí los temas de la palestra pública en torno a las ejecutorias que va haciendo el gobierno. Sin embargo, Carolina Mejía aprovechó ese escenario para plantarle cara al presidente Luis Abinader y el mensajero utilizado fue Ramón Tolentino. Esto, que pareciera una suerte de bonachería de Tolentino, como es habitual, y que se consolidó, se condolió, mejor dicho, de la situación de las recepcionistas y aprovechó el espacio de la semanal para plantearle eso al presidente. Pero, hasta para Tolentino, eso es un exceso. Tolentino más fácil habría hablado con algún viceministro, algún encargado administrativo interno, cualquier funcionario de esos, a los que él tiene exceso, para plantear la situación y que la resolviera. El hecho de tomar un turno en ese espacio de la semanal para plantearle eso al presidente Luis Abinader, responde más a una estrategia, ¿no? De intentar hacer quedar mal al presidente, de ridiculizarlo, si se quiere, en su pasarela, ¿no? En su espacio que él domina, supuestamente está cómodo, domina con las preguntas que están ahí, los temas que van a llevar porque están previamente acordados. Ahora bien, esta estrategia, aunque bien es cierto, para mí cuenta con la anuencia de Carolina, analizando la profundidad, evidentemente no es una estrategia que viene pensada por Carolina, ni mucho menos por Hipólito Mejía, sino más bien por el propio Santiago Matías Salofoque. Fíjense cómo se presta la ocasión, el mensajero, el tipo de mensaje en el momento para hacerlo tendencia viral porque le plantearon esa pregunta al presidente ahí, en ese momento, en una debilidad interna de Palacio, tiene un código que no necesariamente ni el propio Tolentino quizá analizó la profundidad de eso. Porque estamos diciendo que el mensaje puede decirle al presidente, enrostrarle, ¿no? que si no puede garantizar el personal con el que él trabaja, ¿no? Su trabajo, ¿no? Unas funciones prácticas dentro del propio Palacio que está en sus narices, ¿cómo puede entonces el presidente garantizar que funcionen los demás ministerios o las direcciones generales? Si no puede garantizar que su equipo de trabajo mantenga en funcionamiento, por ejemplo, un espacio laboral del Palacio, ¿cómo puede entonces el presidente garantizarle a la población que real y efectivamente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por ejemplo, esté cumpliendo con su rol? Y para muestro un ejemplo de lo que ha estado pasando, por faltas de mantenimiento, cómo se repitió el tema de la tragedia de noviembre, de aquel 4 de noviembre, ahora tenemos un fatídico 18, peor. Entonces, eso deja una interrogante que cualquiera que vio el momento y el que estaba ahí presente en el momento exacto que Tolentino hace la pregunta sobre el aire acondicionado de las recepcionistas, lo que se fue hecho fue a reír el propio presidente. No, pero yo no sé de eso, que yo monto aires. No, presidente, pero eso no es a lo que se refiere el metamensaje. El metamensaje ahí es que no está funcionando un área de su gobierno, del palacio donde se trabaja, no de una función específica, vamos a estar claros, de una nimiedad como un área acondicionada. Pero si el propio palacio los colaboradores ni siquiera garantizan, como dijo Tolentino, tiene un mes esa situación así, que funcione bien el palacio, que funcione de manera correcta y continua un área laboral del palacio, ¿qué garantías tenemos nosotros de que entonces no se maneje así, sin supervisión, a lo que coja Mibón, otras áreas neurálgicas del gobierno dominicano? Entonces, el hecho de que Tolentino se atreviera a hacer eso en propia LA semanal al presidente de la república, sabiendo nosotros que Tolentino es un personaje, una pieza del ajedrez de Santiago Matías Alofoque. Y como ustedes conocen el principio de que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Estamos hablando de que, por consiguiente, Santiago que está muy de cerca con Carolina Mejía y con él, una playa, ¿no? Una batería de influencers de las redes sociales, específicamente de Twitter, que ustedes están viendo como los memeros están todos a una, apoyando, propulsando y compartiendo los logros del gobierno local, del ayuntamiento, del Distrito Nacional. Y a todo el que habla en contra de cualquiera de las situaciones que se vive aquí, en el distrito. Entonces, esos memeros le entran encima, igual que una turba de troles que hay en las redes sociales. Entonces, bueno, Santiago está con Carolina y tiene su equipo de influencers apoyando a Carolina en la alcaldía. Y aparte de eso, está dirigiendo otro equipito, ¿no?, de memeros y de influencers en torno a Carolina. Y ya sabemos que hay un conflicto entre Carolina y el presidente Luis Sabinader, que la inscribió directamente a la alcaldía porque él la necesitaba, independientemente de que todo el mundo está claro, que es evidente, ¿no?, que Carolina no quería la inscripción. Pasó sin pena de gloria la inscripción de Carolina. En lugar de hacer una rueda de prensa y un aparataje de que Carolina se va a reelegir y tal, 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 tal. Evidentemente hay un problema. Entonces, ahora, Tolentino, una de las piezas principales de Santiago, cercano, que está trabajando en Carolina, le da esa investida al presidente Luis Sabinader en su propio espacio, en su zona de confort, lo agarró desprevenido. Evidentemente que hay una situación sospechosa que vincula esa acción directamente a Santiago y por consiguiente a Carolina. Yo pienso que esto responde, ¿no?, a una respuesta, a una especie de contraataque de Carolina a Luis diciéndole, mira, no solamente yo tengo la posibilidad de, no solamente yo estoy preparando mi proyecto de cara al 28, sino que yo tengo la cachaza y el tupé de ejecutar cualquier acción, ¿verdad?, de ataque o de contraataque para defender mi posición. Eso es un mensaje claro que le deja Carolina en ese escenario al presidente Luis Sabinader, de que ya no está contenta con la situación que el presidente le impuso con la candidatura a la alcaldía en el Distrito Nacional. Eso es evidente. Y este mensaje se lo deja claro a través de ese mensajero. Pero lo que me llama poderosamente la atención es el hecho de que Carolina reaccione no de una forma quizá más sutil, ¿no?, o más elegante en términos políticos, sino que utilice una herramienta de influencia, como es Tolentino, más llana, más alofoque, nunca mejor dicho, ¿no?, en contra del presidente. Porque eso, lo que le deja claro en la mesa al presidente diciendo, mira, con lo que yo cuento, estoy dispuesto a utilizarlo, esta playa de influencia. El primer fuetazo. Entonces, si tú, en vez de ajustar la situación, que nos convenga a los dos, quieres contraatacarme, sabes con lo que yo cuento y lo que estoy dispuesto a hacer. Y no creo que Carolina se atreva a darle luz verde a Santiago, a que ejecutara esto con Tolentino, sin la anuencia, evidentemente, de papá, Pulito Mejía. Entonces, cada paso que ustedes ven, cada desenlace o desarrollo que hay en este sentido con relación al proyecto de Carolina Mejía para el 28 y el proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader, le da a usted más luz, ¿no?, de que hay un enfrentamiento, de que realmente hay una tensión entre la familia Mejía y Abinader con relación a su reelección y al proyecto de Carolina a futuro para dos mil veintiocho. No podemos, no podemos hacernos de la vista gorda, porque Carolina ya está en el ruedo, ya fue inscrita por el partido de gobierno PRM a la candidatura a la alcaldía en el ayuntamiento a enfrentar a un Domingo Contreras que ha consolidado en su candidatura el apoyo de la alianza Rescate RD para enfrentarla. Entonces, Hipólito tiene que replegarse ahora para hacer que su hija no pierda. Y entonces, Hipólito tiene varios frentes. Tiene el frente de Luis Abinader, tiene el frente de David Collado, y tiene el frente de la oposición con Domingo Contreras en la alianza Rescate RD. Entonces, aquí todavía insisto, insisto que hay una especie de negociación o de preacuerdo entre Hipólito y David Collado en torno al apoyo real de David a Carolina. Lo que vamos a ver es si Hipólito logró consumarlo y unificar ese frente entre David y Carolina para poder enfrentar a un gobierno y a un Luis Abinader, presidente de la República, que aspira a la reelección, que evidentemente ha demostrado que está dispuesto a utilizar todo su poder para lograr su proyecto, lograr consumarlo. Ha firmado con todos los partidos pequeños de oposición, le ha buscado oposiciones en el Estado, le está dando recursos, sacrificó a Faride, viene Guillermo Moreno. Entonces, todo ese es un movimiento que está haciendo Luis. Es en busca de su reelección. Entonces, Hipólito está haciendo lo propio en busca de su proyecto, Carolina. Vamos a ver si Hipólito puede transarse con David, o si David aprovecha el contexto y la coyuntura para fortalecer la planadora de Luis Abinader y hacer a Carolina que choque con un muro en la capital, hacerla perder. Ahí ustedes recordarán, y esto se lo digo como un aditivo con relación a las alianzas, que en su momento a Hipólito Mejía le preguntaron que si él estaría dispuesto a pactar con todos los partidos. Hipólito dijo que sí, y que inclusive le fueron enfáticos. Bueno, suponemos que salvo con el PLD. Hipólito dijo no, con cualquiera. No se sorprendan, el PRM, hablando de la corriente de Hipólito, puede pactar con quien sea hasta con el PLD. Y un pacto con el PLD desde la óptica de Hipólito sería hacer a perder la plaza de la alcaldía en el Distrito Nacional solamente para debilitar la reelección de Luis Abinader. Eso no es cabellado. Hay que estar preparados para ver un escenario así independientemente de la fuerza que pueda tener la candidatura de domingo para hacerse con la alcaldía. Podemos ver, tenemos que tener en el espectro la posibilidad de que como estrategia de Hipólito Mejía y los Mejías y Carolina, como una dejadez de hacer perder la plaza simplemente para debilitar la candidatura de Luis Abinader en un enfrentamiento ya radical entre esas fuerzas de los Mejías y del presidente Luis Abinader por una reelección. Entonces, esta embestida con Tolentino, usado como mensajero a Luis Abinader, trazándole una raya al presidente, diciéndole, estoy aquí, tengo mi fuerza, tengo mi proyecto y estoy dispuesta a utilizar toda mi influencia junto con mi padre para garantizar mi proyecto más allá del 24. Usted quiere la reelección, yo quiero la candidatura en el 28, vamos a ponernos de acuerdo. Eso es lo que yo, la lectura que le doy a este mensaje junto con Tolentino, más allá del hecho de supuestamente Tolentino utilizar eso como un mecanismo, como un espacio, como si fuera una chercha. Porque si tú me dijeras a mí que es un programa de televisión cualquiera, que Tolentino va y lo hace, en esto no es radio, si lo invitan al nuevo y hace un nuevo, pero en la semanal al presidente de la república tomar un turno para hablar de un aire acondicionado de una recepción. No, bueno, hay un metamensaje, un metamensaje dejando de entrever que el presidente tiene debilidades en garantizar y supervisar que las cosas que se deben hacer en su alrededor, en su entorno, en su gobierno, se estén haciendo con efectividad. Y eso, señores, para mí, no solamente contó con la anuencia de Santiago Matías a los foques, sino que fue un plan que se le dio luz verde desde la alcantía del Dito Nacional y del PRM por Carolina Mejía.